...cuertas abiertas del primer equipo del Barça. Una vez más, el homenaje del equipo a los socios más jóvenes y de los socios más jóvenes al equipo también, en una cita que es una tradición en estas fiestas navideñas. El mini-study, como es habitual cada año, presenta un aspecto espléndido, prácticamente lleno. Ven aquí la panorámica, con unas 13.000-14.000 personas llenando gran parte de las gradas del mini-study y más gente que llega, porque el mini se llenará las entradas agotadas. Así que esto significa que el mini-study presentará, como cada año, el mejor de sus aspectos. Ahora mismo, por la megafonía del mini, suena una versión rock del himno del Barça. Esto significa que está todo a punto para que los jugadores empiecen a hacer acto de presencia en el césped del mini-study. Y vamos para allá, Edgar Furnos, ¿cómo se vive el ambiente? Minutos antes, a que empieces. Muy buenos días, David. Buenos días, Pepito Ramos. Pues estamos aquí con una emoción y una expectativa, no nos lo acabamos de creer. Los aficionados van a ver a sus ídolos cuando falta poquísimo para que lleguen los Reyes Magos. Hoy van a tener su primer regalo, los aficionados. Edgar, hay una persona que quiere un hijo tuyo. Hay una chica rubia, bastante lozana, que quiere buscarte las cosquillas. ¡Empiezas triunfando, Furnos! ¡Empiezas triunfando, Furnos! Pues... Es la imagen del día. A mí me están enfocando, ¿no? Que estén bien, ¿para qué me puso una amiga? Estamos viendo los Barça. Esperamos que así sea, como ha sido pues desde los entrenos de este año 2013, sin duda la mejor noticia que podíamos tener era pues la presencia de Tito. Y empieza a salir el equipo, en primer lugar el capitán, Carlas Puyol. Carlas Puyol con la cicatriz del choque que sufrió en el Cataluña-Nigeria. Ambiente magnífico en el mini. Y... Vaya aquí la resta de la ayuda de mi equipo, al Chema Curvella. Chema Curvella, los jugadores del primer equipo, pendientes todos. Tienen algunas molestias. Los jugadores, pendientes todos de los jugadores que tienen algunas molestias. Cello, como Bartra. Jugadores que acabaron tocados el encuentro contra Nigeria. Pero la buena noticia, Edgardo, es que la enfermería se vacía y Tito Vilanova puede contar ya con casi toda la plantilla, con casi todos los jugadores. Pues sí, 24 jugadores he contado, incluido Erika Vidal, que es el último. Y vaya trío que ha empezado a entrar en terreno de juego, pues Puyol, Xavi, Iniesta y Valdés, los capitanes. Tito, me acaban de confirmar, no sé si... Sí, David, me acaban de confirmar, pues que no va a aparecer Tito Vilanova al césped. Va a quedarse en el despacho, no porque se encuentre mal, sino porque ha preferido dar el máximo protagonismo a los futbolistas, que es a quien los aficionados han venido a ver, según dice el técnico. Así que Tito está trabajando, está en activo, pero no va a estar presente aquí en esta sesión. Sí, sí, buen psicólogo hay, Tito, papito. Él sabe de quién es la fiesta y sabe que las miradas y las cámaras se centrarían en él. Y a las horas... Por descontado que sí. No sé si... Y... La charla. La charla. La charla. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en estos momentos? Pues normalmente en la planificación de un entrenador se explica, pues hay entrenadores que lo hacen en el propio terreno de juego. O normalmente, pues por la temperatura, si lo permite la temperatura, pues se puede hacer fuera, al aire libre. Pero hoy, como es un día pues de júbilo, de celebración, pues se empieza con una carrera suave para empezar a calentar. Es una teoría que, según los preparadores físicos, que es favorable empezar pues con movimientos... Hay dos tendencias. Una es empezar con estiramientos suaves y tal. Y otra forma es empezar con una carrera trotando de forma suave, ¿no? Para hacer el calentamiento normal. ¿Y sí que recomiendan primero hacer bicicleta suave y después estirar, no? La temperatura del cos para comenzar. Sí, la idea es que el cuerpo adquiera la temperatura para poder realizar los estiramientos de fibras musculares sin riesgos, ¿no? Y bueno, como me dice... Que los jugadores del Barça van a lanzar a las graves. Y con ello se da por concluida esta sesión de entreno. Vemos que el encargado de material, también Gabriel y Antonio Barça, recogen los balones. Messi, ya ha tirado el Messi. Messi, acaba de tirarlo. Afición y futbolistas. Eckhart, a ver si podemos coger algún protagonista, algún jugador. Sí, me acaba de comentar un jefe de prensa del club que en el momento en que salgan pues estarán pendientes de nosotros para poder entrevistar a nosotros a alguno de los jugadores. Nos quedamos sin ver chucha puerta, papito. Sí, pensaba que iban a hacerlo, pero veo que no. No nos engañemos. Mañana pasado hay partido de liga, hay un derbi. No puedes romper la preparación, las dinámicas, lo que te he especificado. Sí, pero con muy buen criterio, fijaos que se dirigen al público, ¿no? Pues dando esa vuelta. Todos los jugadores, dando la vuelta al rectángulo verde. Y lanzando algunos balones, los seguidores enarbolan sus banderas, ovacionando a los jugadores del primer equipo del Barça. Por ahora hemos visto que tanto Bartra como Tello han entrenado con normalidad. Adriano en la parte final no la ha hecho. Habrá que estar pendientes de si hay algo extraño. O si está previsto que el brasileño no participara en esta parte final. Recordemos que el Sonk y Sesc recibieron ayer el Alta América y a priori están en perfecto estado para jugar contra el Español. El Español que de la mano del Vasco Aguirre no ha perdido ningún partido. Como decíamos, Papitu Ramos nos decía que han tenido tres empates y una victoria contra el Depor. Por poca broma, es un equipo con la moral renovada, con la confianza alta, que tiene la motivación añadida de dar una gran alegría a su afición. Es decir, puntuar en el estadio del Barça. Y esto obligará al Barça a salir con los 25 sentidos puestos para jugar con toda la intensidad. Si quiere ganar al equipo españolista, continúa, Edgar, el recorrido de los jugadores. Sí, el recorrido que se está haciendo parece una ola, porque el público se va levantando con ese trabajo solidario y fantástico que consiste en el reparto de obsequios a los hospitales de la ciudad en que algunos niños tendrán que pasar esas Navidades, esta Noche de Reyes. Y los futbolistas se van a desplazar a la esplanada del Camp Nou después de ducharse y van a dirigirse a los distintos hospitales, pues una jornada solidaria hoy la del equipo azulgrana. Ya se dirigen los jugadores al círculo central. Harán la última ovación. Los 13.000 espectadores que hoy se han aglutinado en las gradas del mini-estadio para ser fieles a la cita de todas las Navidades. Esto es la cita que les permite presenciar un entrenamiento del primer equipo en directo. Sí, antes de entrevistar a algún futbolista, comentaros los dos detalles que nos preocupaban. Víctor Valdés y Adriano de momento. Valdés, como decíamos, ha salido para mantener su trabajo específico, pero Adriano ha sufrido una contusión en el tobillo derecho que le ha obligado a abandonar esta sesión de entreno. Y pues es solo una contusión, no tiene por qué dar que pensar en nada más, ni que puede ser baja, pero sí que sofre esa contusión en el tobillo derecho. Bueno, lo comentábamos, ¿no? Pues de ese riesgo, ¿no? De los ejercicios de conservación con tantos...